Este jueves no te puedes perder las rapiditas, el noticiero más irreverente y lleno de información de la televisión. En las nacionales se dieron con todo en el tribunal electoral y mientras que unos quitaron al titular, este se defendió diciendo que era un golpe de estado. Y durante la vacunación en Ciudad de México, el audio de unos megáfonos causó polémica. Y en las internacionales se exigirá vacunación a quienes quieran entrar a Estados Unidos y a México le salió el tiro por la culata luego de la demanda a fabricantes de armas americanos. Esto y mucho más, hoy aquí en Las Rapiditas. ¡Comenzamos! ¿Cómo les va? Muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos, amigas, amigues, excelente noche de jueves, casi por terminar la semana, y llegando de nuevo con Las Rapiditas, el único noticiario donde si no le gusta la nota se la cambiamos así de rápido. Yo soy Mauricio Castillo, y a mi lado la más carismática Victoria Torres. ¿Yo? ¿Acaso seré yo? ¿Cómo va pintando? ¿Cómo va pintando? ¿Acaso seré yo la más carismática? ¿Seré esa yo? ¿Cómo el chiste? ¿Seré esa yo? ¿Cómo va pintando tu semana rumbo al fin de que te ríes? O sea, estamos empezando ya, entiendo el buen humor. Me encanta tu chiste, es muy simple, pero me gusta mucho. Está bonito, me gusta, me gusta. Oye, muy bien, mi mao, ¿eh? Muy a gusto, tranqui, pues caminando ya sabes, desafortunadamente echándole ganas, pero ya es jueves, nada de viernes chiquito, jueves, por favor. Me pusiste de buen humor con ese comentario, porque sí, el jueves es lo mío también, desde que era yo, desde que tenía yo pelo. Muy bien. De maravilla también. O sea, ya, sí, bastante. A mí me gusta el jueves también. Ok, ok. Es lo que te está yo queriendo decir. Exactamente, y te gusta el viernes chiquito, ¿no? Sí. Sí. También. Sí. No le digo que no, bueno. Oye, pero ¿sabes qué, mi mao? Digo. Luego eso es medio de chavos rucos, ¿no? ¿Qué? Eso de chavos. Lo de chavos. Sí. Pero yo no soy chavos rucos, yo soy rucos ya. Ah, eres jovial, eres jovial, no eres chavos rucos. Eso sí, pero ya soy. O sea, eres entre chavos rucos. No, no, soy, soy de la tercera edad, chavos rucos, ni qué, no sé. Ni que fuera yo. Ni señores estos. Ni que fuera yo, yo, ni Rosado, o Adal Ramones. Por cierto, saludos, amigos, dice. Saludos, queridos amigos. Saludos, amigos chavos rucos, perfecto. Bueno, y luego, ¿qué más? ¿Ya? ¿Nacionales, no? Ya, hombre, ya, dale. Porque si no, no se va. Cualquier cosa. Bueno, vamos con la información. El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas Valdés, fue destituido de su cargo por una mayoría de los magistrados que lo acusaron de traiciones, abusos, de comerse las donas, y de nunca poner y rellenar la jarra de café. Oh, sí, y todavía más, ¿eh? Porque, a ver, ¿se armó? Se armó la gorda, y en solo unas horas, el tribunal tuvo tres presidentes. Se pasaban la bolita unos con otros, como jugando a la papa caliente, y en ese momento, pues no se tiene, en este preciso momento, ni siquiera se tiene certeza de quién es el titular. La certeza jurídica, que además es porque están ahí. Esto luego de que hace unos días Vargas Valdés acusara a sus compañeros de votar en manadas, así dijo, en manadas, ¿no? Y la manadas, pues se le vino encima. Dios, sí, sí, el magistrado Felipe de la Mata, solicitó agregar a la orden del día, el análisis del desempeño del presidente Vargas, lo que llevó, bueno, a un debate de casi una hora, y lo finalizó el dirigente del tribunal, ordenando suspender la transmisión pública, porque ya era mucha manada. Ya. Qué bonito. Pidió esto para analizar en privado si se sometería o no a la votación la petición, no sin antes asegurarle a los magistrados que no intentaran un golpe de Estado. ¿Qué es esto? ¿Es Cuba acaso? ¿O qué acaso? Claro, porque a ver, porque si ellos no habían elegido como presidente, este cargo solamente se pierde por renuncia y él no estaba dispuesto a renunciar. Vargas les dijo, me vale Vargas. Y aquí me quedo. Si te estoy fuerte en tu comentario. ¡Son manadas! ¡Ya déjense de manadas! Bueno, luego del receso obligatorio, Vargas nunca convocó nuevamente a la reunión, ni privada, ni pública, por lo que tras una espera de una hora, se le pidió reanudar la sesión, la sesión pública, pero ignoró el mensaje y que a él no le vengan con manadas. ¡Exacto! Que no le vengan con manadas. ¡Con menos de manadas! Exactamente. Oye, y ya ni notaron, ¿verdad? En calidad de decana también, pero convocó al pleno en ausencia del presidente y por ministerio de ley asumió la presidencia del tribunal. Retomó la sesión en la que cada uno de los magistrados enlistó los agravios y deficiencias que consideraron pues suficientes para destituir a Vargas Valdés por las mismas mamá manadas. Sabíamos que podía pasar. En algún punto. ¡Lo sabíamos! Entre los cuales, por cierto, estaban torcer sentencias. Fíjense, esto es lo que supuestamente hacía, torcer sentencias, actuar con discrecionalidad para retrasar juicios como los de las candidaturas de Salgado Macedonio y Raúl Morón. ¿Les suena? Por no dignarse a responder a las inconformidades de los magistrados. Instruir a subalternos a tomar actitudes poco institucionales, ordenar boletines institucionales acusando a los magistrados de obstrucción, además de llamarlos manada. Aquí conté cinco. Por si fuera poco. Cinco. Ahora, de acuerdo con el magistrado Felipe Fuentes, existe una investigación por enriquecimiento ilícito, además. Además. Por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera en contra de Vargas Valdés. Ahí está otra manada, Mau. Así no se puede. No se puede, porque tienes no sé cuántos millones de pesos en sus cuentas y el sueldo no corresponde. Entonces, seamos claros con esto. Y no se dedica a otra cosa. No tiene una empresa, dice, no declaró ninguna empresa. No, por eso está, exactamente, por eso está investigado. Bueno, pues con eso y muchas cosas más, no lo invitarán a la corte esta Navidad. Qué bonito. Y la magistrada Otálora, pues, acusó al presidente del tribunal de intereses personales y negarse a someterse al escrutinio social, por lo que los cinco magistrados presentes aprobaron su destitución y nombraron en su lugar al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que el otro día hablamos a hablar de este hombre también, ¿eh? Oh, ay, Dios. Pero bueno, por lo pronto, que viva el rey, al que le pidieron seriamente que no saliera con otra manada. Estuvo bien dicho. Vamos a más información, que el domino prácticamente tras su destitución por parte de cinco magistrados del tribunal electoral, el presidente José Luis Vargas Valdés, dijo, ya después, esas son las reacciones, dijo a través de un video que la sesión en la cual fue removido de su cargo es nula e ilícita, y confirmó que aún es el presidente, fíjense que locura, que él aún es el presidente del tribunal electoral. Bueno, ya ven, como que no se quiere ir, aunque los cinco magistrados quieran salir con esa manada. Exactamente, dijo que no existe la figura de revocación o destitución por parte del pleno de la sala superior del tribunal, a manera de finalizar un encargo, y aseguró que este solo concluye al cumplirse el periodo de cuatro años, a los que le faltan, por cierto, tres, y que nen, 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 así dijo, que nen, 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 bueno, y además. Eso les dijo él, el, a los que lo destituyeron, que nen, 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 bueno. Pero a ver, aseguró que como presidente en funciones convocará a una sesión privada para discutir la propuesta de evaluar su gestión, y que ya estuvo bueno de circos, y que esto no es un show. Que no es show con mi querido Chavana. Con nuestro mejor amigo. Ahí está mi querido Chavana. Esto no es show. Bueno, no, pues no, señaló que la sesión, donde fue destituido, se realizó en una plataforma diferente a la institucional. Eso no tiene nada que ver. Y no participaron ni él, ni la magistrada Mónica Soto, tampoco. Había mayoría. Quien lo apoya, por cierto, la Mónica Soto, es quien lo apoya, y es la única amigui que le queda. Que seguramente. Bueno, y confirmo que eso constituye una ruptura constitucional y también legal, por lo que la presidencia del tribunal seguirá llamando al diálogo pues es la manera en la cual la democracia pues se solucionan las diferencias. Así es. Yo les recomiendo que mejor vayan por unas cubabies y más hasta un beso de seis. Beso de seis, que no era de tres. Bueno, sí, sí, pero a ver, si aquí son cinco magistrados y luego está él, pues un seis. Y aquí, porque compruebas anticovid. Beso de seis. Pero compruebas anticovid. Ah, sí, mira, como ellos, como ellos. Falta tres. Vamos a un corte, el primer corte que tenemos aquí en la rapita, no se vayan porque esto se pone todavía mejor. Regresamos. Es una cosa inimaginable, pero tenemos más información, Victoria. Por supuesto. Importante además. En la jornada de vacunación para la segunda dosis de las personas que van de cuarenta a cuarenta y nueve años en las alcaldías de Magdalena Contreras y Coyoacán, que fue convocado en el estadio olímpico de la ciudad universitaria, los asistentes fueron recibidos con este audio. Vamos a escucharlo. Bienvenidos a su segunda dosis de la vacuna a las personas de cuarenta a cuarenta y nueve años. Gracias al esfuerzo de mi licenciado Andrés Manuel López Poblador y de la jefa de gobierno, doctora Cabechia, mamá, a nosotros nos toca seguir cuidando. ¿Qué tal, eh? Gracias a ellos hay vacunas y a nosotros nos toca seguir cuidándonos, o sea que si nos enfermamos, no es culpa de ellos. Ya es tu pericure. Exacto, porque además ellos pusieron las vacunas. Pues no que no iban a usar la vacuna con fines políticos. El audio dice que es gracias al esfuerzo del licenciado Andrés Manuel López Obrador y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que se recibe la segunda dosis de la vacuna anticovid. Y esto es tan falso como un billete de ocho pesos con cincuenta centavos. No, ahí está el billete de ocho pesos con la imagen de zapata muy linda. Muy muy viejo, por cierto, pero bueno, a ver. El audio fue reproducido por personal del gobierno capitalino a través de megáfonos. En la entrada de esta sede y las vacunas, nomás quiero decirles que las pagamos nosotros. Claro. Con nuestros impuestos. O sea, gratis no son. No. Es gracias a los mexicanos. Claro, a nosotros mismos. Claro. O sea, nosotros con nuestro esfuerzo de nuestro trabajo pagamos impuestos. Y nuestro bonito sudor de la frente, Mau. Exacto, que yo tengo mucha. Exacto, pero se quiere colgar el milagrito, la medallita y quedaron pésimo, la verdad quedaron pésimo. Eso es como decir que el cable bus lo construyó Sheinbaum, pero con nuestros impuestos. Pues no, no es así. Sí, no es así. Lo mandaron a construir y lo administraron, pero con nuestra lana. Claro, ahí que no pusieron de su bolsa. La directora del Instituto de la Juventud de Ciudad de... Eso es todo, eso es todo, amigos. No, no pasa nada, de la CDMX. Del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. El Injuve, el Injuve de la Ciudad de México. El Injuve, claro, tan fácil que es saber. Bueno, Beatriz Adriana Olivares reconoció que el audio se difundió al inicio de la jornada de vacunación. Pudimos que lo negaran, ¿Verdad? Pero bueno. Y mencionó que el video, como siempre, pues, se realizó en el momento menos indicado. No, o en el más indicado, porque los cachamos en la movida, haciéndole propaganda a su partido y a su administración, engañando a la gente, y las redes sociales, escúcheme, las redes sociales, no solo mucha gente de la que asistió a las vacunas, se los acabaron, se los terminaron, obviamente. Bueno, al rato van a decir que se compran colchones, a ver, tú, tú, tú. Se compran colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, y fierro viejo que vendan gracias a Sheinbaum y don Andrés Manuel López Obrador. O sea. Muy bien, Mau. No es así, aseguro que el problema del audio fue solo por la mañana, pues, en lo restante del día, no se volvió a escuchar ese mensaje, ¿y qué? Aunque lo hayan hecho media hora. No sé, lo dudo, ¿eh? Lo dudo. Aunque lo hayan hecho media hora, porque regañaron a los de los megáfonos, que tuvieron que decir, este, llévenla, 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 bonita vacuna, pásele al piquetito la inyección contra la comida. O sea, le están echando la culpa a los de los megáfonos, ellos no son la culpa. Lleve su inyección, lleve su inyección. Pues no. Pero a ver, al preguntarle el motivo de poner ese mensaje tan innecesario, pues Olivares dijo que les van a preguntar a los compañeros que tenían el megáfono para saber qué fue lo que pasó, por qué se les ocurrió, claro, miren. Lavándose las manos. Exacto, ahora resulta que ellos solitos, ¿no? Se les ocurrió grabar ese audio y ponerlo así por sus bolas, lo decían, no. Pues dijo que no se les podía responsabilidad, perdón, no se les podía responsabilizar, pues, en el centro de vacunación hay una encargada, y en este caso, ¿quién creen que es? Ella misma, Olivares, ya aseguró que revisará lo que sucedió, y ella asumió toda la responsabilidad, menos mal. Ahora, afortunadamente, no dijo que fue real, pero se exagera. Muy bien, ¿eh? Lo hiciste muy bien. Vamos a hablar ahora, ya no sabemos qué hacer con todo este pedo. La Unión de Gaseos del Valle de México informaron al fin del paro que realizaron debido a la baja de costos del gas LP, y retomaron el suministro normal del combustible. En caridad de Dios, no va a poder bañar mañana. Oh, ya volvió, volvió, Mau. Claro. Qué emocionante porque, sí, la verdad, por un momento llegué a creer que me iba a bañar a jicarazos y con agua fría. Hubiera estado padre y nos hubieran mandado unos Instagrams con unas bonitas fotos del momento. Por supuesto que no. Y te crecen los seguidores. Por supuesto. El presidente de la Unión, José Adrián Rodríguez, aseguró en conferencia de prensa que se reanudaron las actividades, luego de acordar la instalación de mesas de diálogo con el gobierno federal, me parece bien. Oye, Mau, pero a ver, en una reunión de gaseros tipo así, la primera pregunta será, ¿Qué, qué? ¿Cuál es tu pedo? ¿O qué? ¿Qué pedo traes? ¿Qué pedo traes, güey? ¿No? Sin el güey, pero ¿Qué pedo traes? Bueno, Rodríguez aseguró que como distribuidores están abiertos a la competencia, pero piden que haya piso parejo para todas las empresas e hizo un llamado al presidente López Obrador a atender sus peticiones y llegar a un acuerdo sobre el precio máximo establecido para la venta de gas LP. Está bien, se tiene que regular esto, porque los gaseros cobran lo que se les da la gana por las distancias. Por lo que se les hincha. Claro. O el guarache. Pero que a estas alturas ya quiere lanzar su primer sencillo, aunque mal gastes el tiempo sin mi cariño. O qué tal la de... ¿Qué? ¿Qué? O hasta que te conocí. Vi la vida con valor. Sigo cantando más, un canto espectacular, ¿no? Ahí voy yo. A ver si lo logro es o otra versión seria. Gacer el amor con otro. No, no, no. ¿Te gustó? Bien, bien, bien ahí, bien ahí. Muy bien. Gracias, Vilchis. Hasta que haces algo, Vilchis, caray, un aplauso. ¿Cómo bonito, Chavito? Muchas gracias, que amable. Vamos a lo que sigue, que es prácticamente lo mismo, ¿eh? Sí, es acerca de lo mismo. A ver, con respecto a la finalización de este paro de los gaseros, bueno, el presidente mencionó lo siguiente de la mañana, vamos a escuchar. Les agradezco que hayan actuado de manera responsable. Y lo mismo pido a los comisionistas. Ya nosotros estamos actuando, estamos actuando. Muy bien. Bueno, el presidente agradeció a la unión de gaseros terminar con sus protestas y con el paro, porque no quería tener, pues, la verdad, ese pedo atorado. Ay, Dios, Mau, era mucho gas para traerlo ahí atorado. Era mucho cúlico, ¿no? Era mucho cúlico. Exacto. Iba a caer muy mal, pero a ver, dijo que se seguía trabajando en este tema, pues, tiene que ver con la seguridad nacional. Exacto. O sea, que afecta directamente a la economía. Y eso es real. A ver, por de forma, ¿cuántos comercios cerraron? Y, pues, es que muchas familias se asustaron por este pedo. Ciertamente, oigan, todos los restaurantes, ¿no? Hasta los puestitos tienen gas. Bueno, el presidente aseguró que en este momento se cuenta con un excedente de gas natural que adquirieron los gobiernos anteriores y, pues, hay que sacarlo, hay que sacar ese gas. Qué bonito está el emoji. Oigan, es que es cierto, ahí tenemos mucho gas, bueno, pues, órale, a distribuirlo. Espero que no, torado. No, por supuesto. Porque es muy pesado. Es como comerse una olla de frijoles y hubieran comprado mejor búlgaros. Pero, bueno, ¿qué fue la supuesta necesidad de doce plantas termoeléctricas? Así es. Y confirmó que no son necesarias. O sea, que tenemos gas para aventar para arriba. Claro, de acuerdo, completamente de acuerdo. No se puede tirar al aire, se tiene que utilizar, desgraciadamente contamina, pero, bueno, pues, tanto pedo y tenemos de sobra, pero la CFE tiene detenida la mitad de sus plantas, pues, la ley, fíjese muy bien, porque la CFE es una empresa para estatal, pues, la ley solo le permite generar el veinte, el treinta y cinco por ciento de la energía, y recordó que en el gobierno de Fox y Calderón se construyeron cuatro presas que actualmente están paradas, me me imaginé cuatro presas así, paradas. Vamos a cartelito. Y así es, amiguitos, que llegamos a la bonita conclusión del por qué viene en camino el precioso gas del bienestar. Así es, mi querida Vicky, hay que aprovechar lo que dejaron los gobiernos anteriores neoliberales, pero que dan áreas de oportunidad. Es momento de revisar la cava de los pinos, siento que Calderón pudo haber dejado también hay un exceso de vacacho, algunas patonas, no sé. Hay que revisar los frascos de mostaza que dejó también el chente, Fox, vamos. Unas patonas. Claro, te acuerdas. Oigan, vamos a un corte mientras decimos qué hacer con esas patonas. Agradecimiento que estuvo fuerte. Es que es jueves, ¿No? Es. Ah, eso es verdad. Vamos a las rapiditas. Información internacional, así es, señoras y señores, vámonos rápido. ¿Te parece? Pues todo adelante. Bueno, tenemos información de la Casa Blanca porque aseguraron que el gobierno del presidente Joe Biden está dando los primeros pasos para exigir, fíjense muy bien, exigir a los extranjeros que viajan a Estados Unidos que deben estar vacunados contra COVID. Así debería ser aquí. Tómala, es hora de las restricciones, Mau, porque a ver, la variante delta pega más que la mona de Guayaba. Ah, caray, siento que estuvo fuerte tu declaración. Aseguran que aún no se tiene un cronograma, claro, del proceso, pues se sigue estudiando la forma en que se pueden reanudar los viajes normales de forma segura. Pero a ver, lo único seguro de momento es que uno se puede contagiar, ese es el tema. Por supuesto, se espera que todos los extranjeros que viajen a Estados Unidos, con pocas excepciones, se deberán vacunar al ingresar a esa nación. Crean en la vacuna o no, Patti Navideña, tú no, tú estás fuera de esta posibilidad. No, ya, hay para la otra. A ver, las reglas actuales. Hay para la otra. Hay para la otra, hay para la otra. Exacto. Las reglas actuales indican que los residentes no americanos que hayan estado en China, en Europa, Reino Unido, Irlanda, Brasil, Sudáfrica, y oh, bueno, yo creo que India obviamente también, por su alto índice de contagios, en los catorce días anteriores tienen prohibido entrar a Estados Unidos. Pues eso me parece una buena medida, si no va a ser el cuento de nunca acabar, Maury, ¿Verdad? De nunca acabar, y ese tema es muy serio a nivel planetario. Así es, mi querida Vicky, además de que todos los viajeros estén vacunados o no, deben mostrar una prueba negativa de COVID tres días después de su llegada al país. Así es, ya se pusieron sus moños, y ¿Sabes qué? México debería aprender un poco de esto, porque a ver, los extranjeros que vienen a las playas, sí, mucho bikini, mucho perreo, sol, arena, amar, cervecitas, pero y la vacuna. Cervezas divertidas y la vacuna, así es, Vicky, por cierto, presentamos en exclusiva la tendencia en trajes de baño para hombres que jamás usaré, aquí la tenemos, véanla por favor. ¿Qué es eso? Vean qué cosa tan linda, ¿Eh? Bueno, sí, Mau, efectivamente, es el último grito de la moda en tancas masculinas, mejor conocida como la tanga unihuevo. Exactamente, no quiero ni saber cómo se pone eso, pero la tanca unihuevo. Quisiera ver cómo se ven las pompis. Muchachos, ¿Se puede voltear? Ah, no, es una foto. Bueno. ¿Te la pondrías, Mau? Claro que no. Ay, claro que sí, obvio. Claro que no, no, no. Para mi pronunciado perfecto. Debe ser incómoda, ¿No? Yo para qué más quiero andar encuerado. Siento que te estaría aplastando un cuarache por ahí. No, 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 bueno, no, un cubrebocas tapa más, ¿No te parece? Un cubrebocas tapa más. Vamos a otra cosa. Pero bueno, cada quien. Bueno, victoria, victoria. Bueno, y de esta tanga muy bonita, nos vamos a otros temas. ¿Pero qué? Luego de que el gobierno mexicano demandara empresas de armas estadounidenses por venta negligente de armamento a los cárteles, y que esto ha llevado a la muerte de miles de mexicanos, bueno, la Asociación Industrial de Comercio de Armas en Estados Unidos, dijo que el gobierno de México está buscando un chivo expiatorio, y que los narcos también, pero están buscando un cuerno de chivo. Bueno, después del perro oso que nos aventamos con esta demanda, Estados Unidos dice que México es el único responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus fronteras. ¿Para qué te digo que no? Si sí. Claro, porque les contestó en un comunicado y dijo, México, mejor ustedes deberían de atender su tema de fronteras y narcotráfico. Bueno, es como cuando Estados Unidos le reclamó a México por la venta de drogas, y claro, le dijimos, ay, ya, controla tus drogadictos. Claro, obviamente, es exactamente lo mismo, hicieron el ridículo ellos y nosotros. Esto es chistoso porque es real. Dijeron que la actividad criminal en el país es resultado directo del tráfico de droga, la trata de personas y los cárteles del crimen organizado, que son los que hacen uso indebido de las armas de fuego. Pero me encanta porque dicen uso indebido. ¿Cuál es el, entonces, cuál es el uso debido de las armas? Exacto. No existe el uso debido de las armas que fabrican, pero en fin. Ok, pero también dijeron que muchas de las armas son robadas al ejército mexicano y sus fuerzas de seguridad. Punto para los gringos, porque pues también, como lo negamos. Pero robadas, no es bien las negocian y las venden. En fin, eso creemos. Instaron a México a concentrar sus esfuerzos en llevar a los cárteles ante la justicia y no buscar chivos expiatorios. Y que los americanos, el único chivo que les cae bien, pues, es el chivo Lubezki, ¿no? Fotógrafo de cine, ganadores, ganadores de varios Óscares, pero bueno, eso sí con lo vicioso, ¿eh? Este tema, ¿eh? Sí, eso también es un tema que. Acaba con tu narcotráfico, pues sí, acaben con sus drogadictos también. Claro, claro, y la asociación, pues, también aseguró que todas las armas que se venden al por menor en Estados Unidos pasan por un filtro de antecedentes del FBI, por lo que negó rotundamente la venta negligente de armamento. Estados Unidos dice, nosotros no estamos vendiendo negligentemente, aunque, claro, no dijeron nada de la venta en la Deep Web, o sea, en esa parte de Internet oscura. En la profunda, ¿no? De la de la red, ¿no? En donde se puede comprar, a ver, todo lo que se puedan imaginar, incluso un filipino y demás. Otro argumento fue que el gobierno de Estados Unidos vende armamento al ejército mexicano y que más de ciento cincuenta mil de sus integrantes en los últimos años han desertado llevándose consigo el armamento, o sea, desertas, pero te llevas tu rifle o tu metralleta, o sea, que se llevan su arma de trabajo. Y eso no puede ser, Mau, a ver, es como si yo me voy de este canal y me llevo. No te vayas, pero ¿por qué te vas a ir? Dos meses llevo. Y me llevo el micrófono, la cámara, a Vilchis, que no sé dónde está, pero bueno. ¿Te llevarías a Vilchis? Claro. El escritorio, pues así no se puede. El escritorio porque puedes hacer así, me parece muy bien. Bueno, exactamente mi querida Vicky, bueno, desde ese momento le aclaro a la producción que yo, yo lo único que me llevaría es esta piña, ahí la podemos ver, es una piña. Que la quieres para la mesa de tu casa. Exactamente, porque ya le agarré mucho cariño, es una piña muy maravillosa y muy hermosa. Y mágica, porque se aparece en otros estudios, pero bueno. En otros programas, de otro color. En otros color, sí, 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 de otras televisoras también incluso, pero bueno, vamos a ver qué responde el tío Marcelo Ebrard, que fue el que armó todo este relajo, porque los gringos dicen que el armamento más letal que reciben los cárteles proviene de Centroamérica y de China. Ándale, así como los Estados Unidos reciben opio de los chinos, y no es como Colombia, pues que no vende piñas. Ah, hablando de piña. Vamos a la farándula con el farandulero, sí, señor. Vamos, Maguicho. Buenas noches, soy Maguicho, Castillo para todos ustedes. Así me decía mi mamá. Ay, Maguicho. Quiero llorar. Bueno. Me gusta Maguicho. Bueno, fue a través de su cuenta de Twitter que la reina Isabel II envió una felicitación por el cumpleaños número 40 de Meghan Markle, de Meghan, Meghan Markle, que que mujer tan hermosa, eh, duquesa de Sussex. Y ahora sabía que la reina tenía Twitter, en este momento ya la empiezan a seguir. Empiezan a seguir mi Mau, a ver, yo la he buscado en TikTok, pero pues aún no se une a esa red, pero Twitter sí tiene. El mensaje de feliz cumpleaños abre, y esto es lo que se da a entender obviamente al ojo público, ¿No? Esa posibilidad de una reconciliación entre la familia real británica y la pareja del príncipe Harry, que es Meghan. Exactamente, ojalá la reina sabe que perdió muchos puntos al maltratar a la esposa de su nieto, pero a las felicitaciones de la reina también se sumaron las de los duques de Cambridge, William y Kate, y los duques de Cornwalls, Carlos y Camila. Exacto, y todos tuiteando por el cumple de Meghan así, que seguramente puso su cara de cuate, Harry, tu familia me está felicitando, ¿Qué hago? ¿Qué les contesto? Y Harry les contestó, dice, con cara de, ¿Ahora qué quieren estos? Si es una carta, no la abras, puede tener una bomba, eso le enseñó Weston Churchill a mi abuela. Por supuesto, bueno, no, mi amor, es por Twitter y hasta puso fotos, ella y yo, el bebé, tú y yo, otra también de nosotros, muy sonrientes, y dice que me desea happy birthday. Ah, qué linda, y Harry, ah, no te emociones, mi amor, mi abuela tiene gente que maneja su Twitter, o sea, si viene de su parte, o sea, sí, sí te felicitó, pero ella no lo escribió. Pero bueno. Es la community mayor. Exacto. La community mayor, ¿OK? Efectivamente, ¿Quién les sigue? Por supuesto la red, pero a ver, Megan diría, tipo, ¿Cómo sea? Sentí bonito, y le contestaré, gracias, su majestad, qué linda. Bueno, pues, este puede ser el detonante para que la reina Isabel y Megan se hagan cuatachas otra vez, la invite a tomar el té, digamos. Ay, discretamente, mago, así casual saque su anillo enorme con cianuro, lo deje caer en la tacita, tac, tac, de té, por supuesto, para matar princesas, y es que a ver, eso de quitarle los frenos al coche, es que es muy del siglo pasado, eso ya lo vimos, eso ya lo vimos en otras temporadas, hay que volver a los orígenes de las muertes a las a los monarcas, venenos letales. ¿Qué horror? ¿Pero qué qué estás diciendo? Te faltó la risa. ¿Qué estás diciendo? Victoria Torres. Mau, no lo digo yo, son tradiciones. Shakespeare las escribió, yo solamente leí Julieta, y pues vi que el veneno funciona. Funciona obviamente, pero es una novela de Shakespeare. Y funciona muy bien. Vamos a mejoras nacionales, ¿te parece? Está bien, Maguichó. Así es, vamos con otra información. El diputado electo por la coalición va por México, Gabriel Cuadri, llamó a decir no a la consulta de revocación de mandato convocada por el presidente López Obrador, ya que de elegirse su salida, ese es un caso pues hipotético, ¿no? De elegirse su salida, podría poner a alguien aún peor. Así lo piensa Cuadri. Bueno, punto para Cuadri, cuando pensamos que el dos mil veinte había sido un año terrible, pareció el dos mil veintiuno con muchas catástrofes, ya lo sabemos. Siempre puede ser peor, ¿eh? Claro. Eso sí. Cuadri y su bigote dijeron que el presidente apoyado por sus huestes, acólitos y adictos, pues es muy probable que gane y que siga la misma receta que Chávez y que Maduro para consolidarse del poder. Bueno, pero si el presidente ha dicho que es maderista y que no cree en la reelección, lo ha repetido infinidad de veces. Bueno, bueno, pues Cuadri dice que son pamplinas y aseguró que lo mejor es que termine su sexenio y ya después pues asumir la responsabilidad, rendir cuentas de lo que pasó en México en su momento y pues enfrentar a la justicia. Y que entre a la tómbola de los presidentes que deben ir a juicio. Ah, ¿verdad, señor presidente? Usted podría estar ahí también. Bueno, y el minion del Esther Gordillo, o sea, tu tío Cuadri, dijo que las consultas buscan distraer y confrontar a los mexicanos e hizo un llamado a no dejarlos engatusar. Me encanta esta palabra, engatusar. Es una gran palabra. Por la revocación de mandato, poner atención en el fracaso de su gobierno y una estrategia para superarlo, para reconstruir el país. Es que yo. Así lo dice Cuadri. Bueno, hazlo que dice Cuadri. Este, es que yo ya estoy cansado, Vicky. Te lo digo en serio, ya cada sexenio tenemos que reconstruir algo porque los presidentes algo hicieron mal. Entonces, es lo mismo, estamos cansados también de que hay que reconstruir y hay que volver a proponer. Sí, es un tema y no endeudarse, pero bueno. También hay que tomar las cosas de quién vienen. Cuadri, es un chaburruco, se echó unos pulques, hizo el video, se le hizo fácil, ahí ves. Él es un chaburruco, ya me entendiste. Yo ya soy una persona de tercera edad. ¿Cuánto se debe tener Cuadri? Pues no se debe tener arriba de cincuenta, yo creo. Bueno, vamos a otra información. Durante la mañanera, el presidente habló de aquellos que están en contra de la consulta de revocación de mandato y esto fue lo que mencionó. Escuchemos. Es el colmo de que quieran, este, impedirla. Imagínense, este, ¿cómo van a impedir que se lleve a cabo, este, una consulta si ya hay una reforma constitucional? Está como sospechoso, ¿no? O sea, a ver, ¿por qué querrías que te quitaran de algo, de un puesto, si lo peleaste dieciocho años? Sí, está raro, el presidente criticó a aquellos que están en contra de la consulta sobre revocación de mandato, asegurando que ya está en la constitución, pues ustedes la reformaron, señor presidente, ¿no? Y que solo falta por aprobarse la ley reglamentaria, cosa que sucederá en los próximos días. Se han tomado que aquí hay cato encerrado. Claro. Yo entiendo que quiere ser evaluado, pero que sea él mismo quien se aferre a algo que podría salir mal, pues ahí ya no sé. No entendemos, está muy extraño, como dices, pues no le vaya a salir el tiro por la culata, diría mi abuela, pero dijo que estos métodos de democracia participativa no son del agrado de muchos a los que llamó antidemócratas. Ya pasamos de malditos neoliberales antidemócratas, bueno, la palabra de la semana es esta, amigos, antidemócratas. Completamente de acuerdo, bueno, ¿qué significa, qué significa esta palabra? Pero persona que se opone a la democracia y aseguró que él impulsará esta consulta tanto como el comité olímpico impulsó a los atletas mexicanos. Ah, no. Bueno, eso no lo dijo, no lo dijo, pero se tenía que decir. Hació más impulso. Se tenía que decir y se dijo. Y se dijo. Sí, le están tirando mucho hate, también a Gabriela Guevara, por algo será, pero bueno. ¿Quién dice que esta vez salió corriendo y se llevó toda la lana? Bueno, ahí está, hay memes de esto. Y todos los fondos que también canceló, pero bueno. Volviendo al tema, el tema del que estamos hablando originalmente, dice el presidente que más allá de un asunto político, legal, es un asunto moral. Pues, ¿cómo puede gobernar un presidente que no es apoyado por el pueblo? Muchos, muchos presidentes lo han hecho. Bueno, a ver, de la misma manera que un influencer puede ser influencer con dos neuronas o una. Pero a ver, o ser un dictador como Maduro. Es exactamente el mismo ejemplo. Aseguró que si esta consulta hubiera existido previamente, se hubiera evitado mucho daño en México, pues el pueblo pone y el pueblo quita, eso dice el presidente. Bueno, pues sí, pero si fuera tan fácil, Venezuela y Cuba no estarían como están. Exacto. Dijo que esto no es una práctica nueva, pues cuando fue jefe de gobierno realizó dos encuestas telefónicas para que la gente expresara si querían que siguiera en el mandato o lo dejara encuesta, en la que, por cierto, no me tocó participar. A mí no me hablaron. Exacto, a mí no me llamaron. Pero a ver, yo no vivía aquí, Mau, Fox era el presidente, y en Guanajuato, pues todos estamos bien felices. Vamos y regresamos a la rapidita después de este bajón que nos dio esta noticia. Nada es cierto. Seguimos con muy buen ánimo. Regresamos después de la. Comenzamos con esta hermosa piña, ¿no? Este. Esa de oro. Bueno. Y luego, pues hay más información. Yo no sé. Si gustas que te la platique. A ver, el subsecretario de Salud Hugo López, Gatel, cliente de oro, por supuesto, aquí las rapiditas, confirmó en conferencia virtual que las clases presenciales, bueno, pues siguen en pie a pesar del semáforo epidemiológico en rojo. Y Edmundo, así, Raimundo, y todo el mundo, en redes sociales, le dijeron que no. Pero, a ver, Gatel, ¿en qué te vas a hacer otra cosa? Para decir que volver a clases es parte de las actividades esenciales que no están sujetas a cierre ante el color de este semáforo. Y luego, cuando dijiste, a ver, Gatel, me asustaste mucho, pero bueno, creo que ahora sí, ya lo perdimos. Y cuando te diste, lo perdimos para siempre, o no sé, pero a ver, en Conferencia Nacional de Gobernadores, donde también estaba presente la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, bueno, Gatel Pastel, aseguró que los cambios del semáforo epidemiológico actual contemplan a las actividades esenciales, como lo hacía el primer semáforo en la jornada de sana distancia. Ajá, claro, nada más que ahora vamos a quitar la sana distancia para que los niños y adolescentes vuelvan a la escuela y compartan pupitre con la variante Delta. Claro, para que sea su compa. Ahí sentaditos con ella, con la variante, obviamente. La variante Delta podrá jugar en el recreo con los pequeñuelos y seguramente querrá ser jefe de grupo. Exactamente, voy a decir un chiste negro y apelo al humor negro de todos ustedes, pero lo vamos a decir. Échalo, Mau, échalo. Dice, día a día en las escuelas el maestro pasará lista y tal vez en algún momento el único que diga presente maestro sea el coronavirus. Estuvo fuerte, Mau, eh, estuvo fuerte. Es un humor negro. Es muy real, como que la luz subió un veinte por ciento, aunque se exagere. Exactamente, Gatel, quien no ha logrado domar la pandemia, no lo ha, no, no, no la ha domado nunca, dice que más de dos millones y medio de personas del sector educativo se encuentran vacunadas y recomendó enfáticamente reabrir las escuelas, pero a ver, los niños y adolescentes no están vacunados, ¿qué parte de no están vacunados no entiendes, Hugo? ¿Qué parte de eso no lo entiendes? Y le hablo de tú, porque para mí es un escuincle, es mucho más joven que yo, ¿qué no entiendes? Ay, otro chiste negro, esto será un caminito de la escuela, o un caminito de la intubación, maestro. Estuvo fuerte, estuvo rudo, pero bueno, así es el humor negro, querido público, pocas veces hacemos estos chistes, pero, para las rapiditas, los niños, y ya lo decíamos en serio, los niños sí son primero. Siempre. Vamos a más información, las aerolíneas mexicanas ya operan cerca de los niveles previos a la pandemia, esto gracias a los bajos costos, y a la ausencia de restricciones de viaje, a pesar de la tercera ola, agregando la recuperación en vuelos nacionales, que está en franca mejoría, pero, ojo, no en los vuelos internacionales. No, es que está complicado, a ver, Mau, los aviones fueron los primeros lugares que vimos muy concurridos, sin sana distancia desde la primera ola. Completamente de acuerdo, las compañías aéreas nacionales crecieron, chequen el dato, treinta y cinco punto cuatro por ciento durante la primera mitad del dos mil veintiuno, al transportar veintitrés punto un millones de pasajeros, una cifra solo nueve punto ocho por ciento abajo del mismo periodo, pero del dos mil diecinueve, cuando no había pandemia, o sea, muchos andaban viajando, por trabajo, ¿no? O por placer, pero en avión, muy a gusto. Eso sí es cierto, a ver, algunos otros se quedaron volando desde sus casas con la ayuda de otras sustancias. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Bueno, y otros más, solo hemos viajado a través de nuestros sueños. El otro día soñé, fíjate qué bonito sueño tuve, el otro día soñé que iba en una playa, no había gente, un día soleado, a lo lejos, una mujer hermosa, completamente desnuda, viniendo hacia mí, con los brazos abiertos para abrazarme, y venía a bamboleanche, así como ya sé, como bamboleanche, así, cámara lenta. Y entonces me puse nervioso. ¿Dónde está mi esposa? Una mujer bellísima. Ay, ¿cómo más, Mauricio? Pero a ver, ¿y luego qué pasa? Pues me desperté. ¿Qué hubo que te despertaste? Me desperté, vi que así de ingratos son algunos sueños, mi mujer me preguntó, Mauricio, ¿qué soñaste? Estás sudando, y yo, eh, sí, estaba en un concurso de matemáticas y se me olvidó la tabla del seis. ¡Qué falso! Te urge en vacaciones, Mauricio, te urge en vacaciones, andas bien mal, ya. Exactamente, vamos a un corte, regresamos a las rapiditas, esto se pone todavía mejor, no se vaya nunca a ningún lugar. Regresamos a las rapiditas con noticias tristes para el Barcelona, por favor, Victoria, infórmanos. Eso es verdad, Mau, porque a ver, el Club Barcelona informó a través de sus redes sociales que el jugador argentino Lionel Messi, ¿qué creen? No va a seguir en sus filas. Esto no es cierto. Bueno, adiós, vaquero, el mundo en el fútbol se estremeció con la rodilla, y a pesar de que se había llegado un acuerdo con la clara intención de ambas partes de firmar un contrato, esto no se pudo formalizar por obstáculos económicos. Monetarios. Exacto, y y estructurales, por lo que lamentaron que el acuerdo no haya podido concretarse. Exactamente, exactamente, Mau, porque, a ver, los que más no lamentaron fueron los fans del Barcelona. Claro. Y la lluvia de memes, claro, no se hizo esperar y estuvo ahí invadiendo las redes sociales. Completamente, trending topic todo el día, como este, la cara de Messi, fíjense nada más, la cara de Messi en el cuerpo de don cangrejo, dice, es que me gusta el dinero. No, la voz no corresponde, pero es que me gusta el dinero. Yo creo que se lo dijo. Y es que los desilusionados fans aseguran que el argentino pedía pues muchísima lana, pero exorbitante, ¿eh? Así de que para el club era más económico llevar a todo el equipo de vacaciones a la luna. Exactamente. Conservar a Lionel Messi implicaba empeñar el estadio del Barça, y en su contrato previo, la pulga, cobraba ciento treinta y ocho millones de euros. Son como ciento sesenta y tres millones de dólares. Por temporada. Calcula los pesos mexicanos, no puedes, no te da la mente. No, porque, no, no, a ver, ni siquiera lo tenemos, Slim quizá lo tenga, y Messi quería ganar todavía más. Ahora todos los equipos, por supuesto, ya le están coqueteando, le están haciendo ojitos al futbolista más caro del mundo, y dicen que se va a poner carísimo de París. Exacto, justamente porque el París Saint-Germain, le París Saint-Germain, sea quien contrate a Messi, es lo que dicen, quien durante su estancia en el Barcelona, escuchen las las cifras, alcanzó treinta y cinco títulos en diecisiete temporadas, estableció el récord de goleo con seiscientos setenta y dos, y récord de partidos jugados con setecientos setenta y ocho. Bueno, pues Messi. Por razón, cobra lo que cobra. Claro, obviamente, pero a ver, Messi se cotiza caro, yo creí que en una de esas, Mau, el Cruz Azul, le ventaría unos dolarillos, el, los rayados de Monterrey, y el América, pues bueno, ni hablamos, ¿no? Pero ni, ni siquiera todos juntos, Vicky, no se alcanza ni para tenerlo en un solo partido, Messi, es el fútbol, lo que Julia Roberts, es para Hollywood, le dice la frentona, porque cada día sale más cara. Cobra mucho. Internacionales. Tras el llamado que hizo la Organización Mundial de la Salud para aplazar la aplicación de una tercera vacuna de refuerzo anticovid y donar esas dosis a países con pobreza, ¿qué creen? Estados Unidos, Mr. Joe Biden, rechazó la recomendación asegurando que pueden realizar ambas cosas, donar y dar otro pliquete, pues claro, le sobran de toda la gente que no se quiere vacunar. Sí, antes de que se le echen a perder, pero a ver, Estados Unidos quiere ser como el Lionel Messi de las vacunas y la reparte, mira, Mau, con aguacate. Con aguacate y tortillita, muy rico. Dicen que cuentan con suministro suficiente para distribuir vacunas en el extranjero e inocular a sus ciudadanos que lo requieran, así como nosotros con el gas, el PP, que tenemos un chingo. Tenemos pero para aventar para arriba. También, pero a ver, por su parte la OMS advierte del creciente desbalance de vacunaciones en países de altos ingresos y también de países en pobreza. A ver, en los primeros, los países ricos, pues han recibido vacunas noventa y nueve de cada cien habitantes. Mientras que en los segundos, en los países que no son tan afortunados económicamente, bueno, pues uno punto siete, o sea, no llegan ni siquiera dos, en un promedio de cien personas. No, pues está bajo. Los contrastes de riqueza y pobreza son evidentes también de las vacunas. Es como en el fútbol, quien no tiene a Messi, es pobre, y quien no tiene, pues debe ser rico. Ah, siento que sí. A ver, además Estados Unidos, Alemania e Israel anunciaron ya campañas de tercera dosis destinadas a personas de alto riesgo con intención de detener la ola de contagios de la variante Delta, cosa que México no está haciendo, ni hará por lo pronto. Bueno, y quieren detener a la variante Delta, como los jugadores en la cancha, quieren detener a Messi, si no, pues esto va a ser una goliza, va a ser una madreza. Oigan, pues ya nos vamos, nos vemos mañana, mañana, viernes, 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 normal, ¿no? No chiquitos en un normal. No, 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 viernes.